El juzgado penal de Golfito amplió hasta el 3 de noviembre la prisión preventiva contra un imputado de apellido Arce por el delito de femicidio en perjuicio de una ofendida de apellido Abarca. El hecho ocurrió en mayo de 2018 en Puerto Jiménez de Golfito, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado en una fosa. Al parecer, meses antes, familiares de la ofendida pusieron la denuncia por su desaparición. Supuestamente, el imputado le pidió a un amigo que le ayudara en la búsqueda de la mujer, pues, según él, se había perdido en la montaña. Presuntamente, cuando encontraron a Abarca, le pidió a esta persona bajo amenazas que pusiera el cuerpo en la fosa, para que no lo vincularan al hecho.